Los retos abiertos para todos los pueblos y para los que habitamos en particular en Colombia son varios y de amplio espectro. Debemos retomar, seguir tejiendo o iniciar el camino hacia otra sociedad posible, lo que nos lleva a dibujar en esta Navidad y en cualquier otro tiempo nuevos hechos de solidaridad, vida en común, compartir de saberes y sueños, acompañados de dulces y aquellos platos típicos que con tanto goce procesan en las cocinas populares, un compartir para que nadie vea su mesa vacía ni se siente sin esperanzas de una nueva vida, un compartir de tradiciones que debe ir tejiendo otras formas de alimento que nos hermanen con el conjunto de la naturaleza sin violentar ni manipular a otras especies. Así es Paola, por ahora y volviendo a nuestro país, sin sorprendernos veamos el afán del actual gobierno por proteger al empresariado en todas sus manifestaciones. Es un afán que no ha ocultado Iván Duque desde que aterrizó en el país el COVID-19, las grandes sumas de dinero dispuestas para cubrir las nóminas de las medianas y grandes empresas. Que nosotros podamos subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas en nuestro país. Apoyo extendido al pago de la prima, así como créditos a bajos intereses y plazos extensos, son muestra de ello. Es un afán similar al concretado por Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, resaltando en todo momento la importancia de mantener la industria a todo dar. Es una decisión que se contradice con cinismo, cuando al ver que la cifra infectados asciende y le dicen a la población no salga, mantenga la distancia, juáguese las manos. Lavarnos las manos de manera permanente, no tocarnos la cara con las manos, no saludarnos de besos, de abrazos, saludando estrechando manos, que nosotros además tengamos las prácticas de distanciamiento en el transporte público. Y todo aquello que resumen en bioseguridad, cinismo aún más abierto cuando descargan en la ciudadanía la culpa por el crecimiento de los contagios. No se ha visto tanta desvergüenza. Deciden que la producción esté al ciento por ciento, deciden que las ciudades ni el país volverán al confinamiento y al mismo tiempo pretenden que los contagios se mantengan bajo control. Cínicos. Aparentan actuar a favor de la vida pero actúan en contravida de la misma. Se ha subido un bus de transporte público en los últimos dos meses. ¿Guardan en estos algunas normas de las tan cacareadas por el alto gobierno y por las alcaldías? ¿Es posible controlar la pandemia de esta manera? Claro que no, pero los culpables de los contagios, según ellos, somos todos, por irresponsables, por compartir con nuestras familias, por salir al rebusque. Y consecuentes con ese afán por proteger al empresariado ahora llaman a adelantar la navidad. Entre el 15 y el 30 de noviembre nos pongamos los colombianos en la idea de madrugarle a la navidad. No para que seamos más solidarios, no para que compartamos en comunidad los días de descanso, no para que dejemos el afán de consumo y aprendamos a gozar sin necesidad de malgastar lo poco que ganamos fruto del trabajo diario, sino todo lo contrario, para que consumamos más, para que nos endeudemos, para que corramos a las compras ya, no en diciembre, pues las empresas necesitan refrescar sus ingresos y ojalá producir mucho más. Así lo enfatizó Iván Duque. Esa es la esencia desnuda del capital, consumo y más consumo. No importan las consecuencias para el medio ambiente, ni para la salud de la gente, ni para la economía de los hogares. Una esencia más clara hoy que antes, pues la pandemia que está vivita y coleando nos debería invitar a reflexionar sobre nuestro modelo de vida, sobre el sistema económico, social, político, cultural y militar vigente, pues es ese modelo el que propició que el virus saltara a un cuerpo humano, pues es ese el modelo el que destruye la naturaleza, modelo que privatizó los sistemas de salud y permite que la gente muera por falta de una cama UCI. Como vemos, como si nada estuviera ocurriendo, insisten en lo mismo, consumo y más consumo. Además, un llamado al consumo sin reparar en los millones que hoy padecen el desempleo, los mismos que requieren un apoyo a todo nivel para que la crisis no acabe con ellos y con sus familias, fijándose al mismo tiempo en otros muchos que no ganan lo suficiente para vivir en dignidad. Sin reparar en nada de ello, lo importante para estos negadores de la vida plenitud, mensajeros de la muerte y la insolidaridad, es consumir, que cada cual consuma, que cada cual se endeude para que los grandes capitales no quiebren. Más allá de este llamado presidencial, la verdad es que debemos actuar en contravía, ya que el mensaje del COVID-19 es uno, la humanidad necesita construir otro modelo social, no proseguir por el sendero que traen, y la Navidad es un tiempo expedito para ello, organizando un compartir de afectos y solidaridades, que sin necesidad de consumo por el consumo, nos permita reconstruir nuestras comunidades barriales, veredales y municipales. Otra sociedad es posible, pongámonos a trabajar por ella, para que protejamos entre todas y todos nuestras vidas, para reconstruir nuestra relación con la naturaleza, para hacer realidad una cotidianidad no mediada por el dinero, ni el consumo desaforado. Asumamos estos retos con decisión e imaginación. En la vacuna les invitamos a que nos reunamos para ir organizando otra forma de gozar la Navidad, sin estar mediados ni sometidos por el Dios Dinero. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir estos informativos para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.